Ya chicos, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, la primera de la semana, que corresponde al lenguaje. Vamos viendo. Buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. Reglas antes de comenzar. En medio de la clase pueden pedir la palabra levantando la mano y se les va contestando la brevedad. Ser puntual al conectarse a la hora señalada para que puedan ingresar con su nombre y quedar presentes en la lista. Seguir la clase con atención y respeto y escuchar cada una de las instrucciones del profesor. Ocupar su teléfono de forma horizontal para que puedan ver una mayor proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor va a activar tu audio cuando te realice una pregunta solo a ti. Cuando el profesor termine la clase, se pueden encender las cámaras para despedirnos. Si ves alguna extraña en la clase, debes de avisar inmediatamente. Comenzamos. Hoy vamos a ver los grupos consonánticos. El otro día vimos algunos. Ahora vamos a seguir con el resto. La L, la F con la L, la P con la L y la G con la L. ¿Qué son los grupos consonánticos? Como sabemos y ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, nuestro abecedario está conformado por distintas vocales y consonantes. Dentro de nuestro vocabulario tenemos palabras y sílabas que poseen dos consonantes más una vocal. Esos son los que llamamos grupos consonánticos. Acá yo les tengo marcados con verde los que pasamos el otro día, que fue la G con la R y la F con la R. Ahora vamos a pasar la B con la L, los que están en rojito. F con la L, la G con la L, la P con la L. Vamos a observar los cuatro grupos consonánticos con un dibujo cada uno. La B con la L tiene, por ejemplo, biblioteca y una blusa. La F con la L, flan, tiene una flor. La P con la L tiene pluma, tiene cumpleaños. La G con la L tiene iglesia y tiene globos. Vamos a ir viendo cada uno de estos, cómo suena con su vocal. ¿Ya? Ustedes pueden ir repitiendo también en la casa. Enseguida aquí yo vaya diciéndoles cada una de las sílabas. La F con la L y la A suena bla. La F con la L y la E suena ble. La F con la L y la I suena bli. La F con la L junto a la O suena blo. La F con la L junto a la U suena blu. Vamos con la F. La F con la L junto a la A suena bla. La F con la L junto a la E suena ble. La F con la L junto a la I suena pli. La F con la L junto a la O, blo. La P con la L junto a la U, PLU La R con la L La R con la L junto a la A sona GLAA La R con la L junto a la E, GLÉ La R con la L junto a la I, GLI La R con la L junto a la O, GLO Y la R con la L junto a la U, GLU GLAA, GLÉ, GLI, GLO, GLU Vamos a ver ejemplos de palabras con su respectivo dibujo con la V y la L La V con la L y la A tenemos una tabla La V con la L junto a la E tenemos un cable La V con la L junto a la I tenemos una biblia La V con la L junto a la O tenemos un pueblo Y la V con la L junto a la U tenemos una blusa Con las cinco vocales Tabla, cable, biblia, pueblo, blusa Vamos con los ejemplos de la F con la L La V con la L junto a la A, FLAUTA La V con la L junto a la E, FLEXIBLE La V con la L junto a la I, CHIFLIDO La V con la L junto a la O, FLOR La V con la L junto a la U, FLUOR Con las cinco vocales tenemos FLAUTA, FLEXIBLE, CHIFLIDO, FLOR, FLUOR Vamos con la siguiente La V con la L La V con la L junto a la A tenemos PLATO La V con la L junto a la E tenemos PLEGARIA La V con la L junto a la O tenemos PLOMO Y la V con la L junto a la U tenemos PLUTÓN Repito las cinco palabras PLATO, PLEGARIA, AMPLIFICADOR, PLOMO, PLUTÓN Ejemplos con la V con la L La V con la L junto a la A tiene REGLA La V con la L junto a la E, IGLECIA La V con la L junto a la I, JEROGLÍFICO La V con la L junto a la O, GLOBAL La V con la L junto a la U, IGLU Estas son todas REGLA, IGLECIA, JEROGLÍFICO, GLOBAL, INGLU Ahora vamos a ejercitar Y para esto vamos a leer el texto de la página 73 Que se los voy a leer yo Y luego vamos a realizar la guía todos juntos ¿Ya? Vamos viendo Vamos a poner mucha atención Ustedes pueden seguir la lectura desde sus libros Que la página 76, 73, perdón O bien pueden ir apuntando acá mismo en la pantalla Yo voy leyendo ¿Ya? Voy leyendo entonces Vamos todos poniendo atención calladitos en casa Dice Las medias de los flamencos Una vez las víboras dieron un gran baile a la orilla del río Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés Los yacarés para adornarse bien se pusieron en el pescuezo un collar de plátanos Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba Pero las más hermosas eran las víboras Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color Las verdes llevaban una faldita verde Las amarillas una faldita amarilla Y las víboras de coral una faldita con rayas rojas, blancas y negras Cuando las víboras danzaban apoyadas en la punta de la cola Todos aplaudían como locos Solo los flamencos que entonces tenían las patas blancas y la nariz Igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban tristes Porque no habían sabido adornarse Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral Entonces un flamenco dijo Yo sé qué vamos a hacer Vamos a ponernos unas medias rojas, blancas y negras Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén Tan, tan, pegaron con las patas ¿Quién es? respondió el almacenero Somos los flamencos ¿Tienes unas medias rojas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así Los flamencos recorrieron muchos almacenes Y de todos los echaban por locos Entonces un tatú que vio lo que pasaba Se quiso burlar de estos flamencos y les dijo Buenas noches señores flamencos Yo sé lo que ustedes buscan Mi cuñada la lechuza tiene medias así Pídansela a ella Los flamencos le dieron las gracias y se fueron donde la lechuza y le dijeron Buenas noches lechuza Venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras Con mucho gusto respondió la lechuza Esperen un segundo y vuelvo Al rato volvió con las medias Pero no eran medias Sino cueros de víboras de coral Recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado Aquí están las medias, les dijo la lechuza Pero deben bailar toda la noche sin parar Porque si paran un momento En vez de bailar van a llorar Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víboras Y locos de alegría se pusieron los cueros como medias Y se fueron volando al baile Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias Todos tuvieron envidia Las víboras querían bailar solo con ellos Y como los flamencos no dejaban de mover las patas Las víboras no podían ver de que estaban hechas esas medias Poco a poco las víboras comenzaron a desconfiar No aportaban la vista de las medias Y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos Porque la lengua de la víbora es como la mano de las personas Pero los flamencos bailaban sin parar Hasta que un flamenco que ya no podía más de cansado Tropezó con un yacaré Se tambaleó y cayó de costado En seguida las víboras de corar corrieron con los farolitos de las ranas Y vieron bien que eran esas medias No son medias Gritaban las víboras Los flamencos han matado a nuestras hermanas Y se han puesto sus cueros como medias Al oír esto Los flamencos llenos de miedo quisieron volar Pero estaban tan cansados Que no pudieron levantar una sola pata Entonces las víboras de coral les arrancaron las medias Y les mordieron las patas Inyectándoles su veneno Los flamencos corrieron a echarle el agua Sintiendo un gran dolor Ahí vieron que sus patas se habían puesto coloradas Pero por el veneno de las víboras Desde entonces los flamencos Desde entonces los flamencos tienen sus patas coloradas Pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua Tratando de calmar ese ardor Ahora terminando nuestro texto Vamos entonces a comenzar a contestar las preguntas Con su En la parte Derecha de su computador Recuerden que puede levantar la manito ya Y ahí yo voy a saber Quién puede Quién me quiere contestar ¿Ok? Vamos a ver Voy viendo entonces Dice la primera pregunta De su página 75 Cuando vieron a los flamencos Con sus hermosísimas medias Todos tuvieron envidia La palabra envidia ¿Qué significará? Vergüenza Celos O alegría Vamos a ver a quién Que me levantó la manito ¿Quién me escuchas? Sí Ya quién La palabra envidia ¿Qué irá significar? Vergüenza Celos O alegría Celos Celos Súper bien Quién Excelente Mira Quién Si una persona es envidiosa ¿Qué puede hacer para no ser envidiosa? ¿Qué piensas tú? ¿Qué puede hacer una persona para no ser envidiosa? ¿Quién mira la reina? ¿Quién mira la reina? ¿Cómo? Mira la reina ¿Quién mira la reina? ¿Quién me escuchas? La reina de los flamencos Sí Ay no Oye Si una persona es envidiosa ¿Qué puede hacer para no ser tan envidiosa? ¿Qué otra? Este es su corona A ver Vamos a ver quién Antonella Que nos está levantando la manito Si nos puede ayudar ¿Ya? No me vas a arrancar Ya Antonella Oróstica ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya Antonella Mira Si una persona es envidiosa ¿Qué puede hacer esta persona Para no ser tan envidiosa Antonella? Dile ¿Qué cosas? Por lo que te dije ¿Qué tú pensaste? Lo que tú pienses Que alegrarse Que alegrarse De lo que tienen los demás Muy bien Alegrarse de lo que tienen los demás ¿Verdad? De esa forma no podemos ser envidiosas Siempre hay que alegrarse De lo que tienen el resto de las personas ¿Cierto? ¿Sí? Ya Antonella Muy bien Gracias Te voy a silenciar Vamos con la siguiente pregunta Quien sepa contestar Me levanta su manito ¿Ya? Poco a poco Las víboras comenzaron a desconfiar ¿De dónde viene esta palabra desconfiar? Fíjense bien El des Viene de la palabra dejar de Y confiar significa creer ¿Qué otras palabras Aparte de desconfiar Ustedes me pueden decir? Necesito cuatro palabras Que comience con des ¿Cuál pueden formar? Vamos a ver a la Martina Que me está levantando la manito Martina Bustos Activa tu audio Martina Ahí Ahí sí, mi amor Muy bien Martina ¿Qué otra palabra podemos formar con des? Martina Bustos Des Desorientado Desorientado Sí, muy bien ¿Cuál otra? Desinstalados Desinstalados Muy bien ¿Otra más? Desactivado Muy bien Súper ¿Te queda una? Y ves Desenchufado 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 ¿Cierto? Muy bien Martina Súper Te felicito Chao mi Chao mi amor Te voy a silenciar Vamos con la siguiente Nos quedan preguntitas Así que paciencia Que todos podemos ir contactando ¿Ya? Veamos acá ¿Qué comprendimos? ¿En qué lugar ocurre esta historia? ¿En una laguna? ¿En un río? ¿O en el mar? ¿Y por qué? Los flamencos No se habían adornado No se habían adornado Vamos a ver ¿Quién nos puede contestar Estas dos preguntitas? Estoy mirando ¿Quién me puede levantar la manito? ¿Quién me podrá levantar la manito? Para contestarme acá ¿En qué lugar ocurre la historia? ¿En una laguna? ¿En un río? ¿O en el mar? Vamos a ver Acá A ver Aparte Antonella Oróstica Me había contestado Martina Augusto también ¿Quién más va a participar? Alén Vamos a reiniciar A ver Emilia Valdés Emilia ¿Me escuchas? Emilia No, no me escucha Emilia Vamos a ver Al Alén Alén ¿Me escuchas? Sí Alén, tú me podrías ayudar Con esta pregunta Mira, ¿en qué lugar ocurre la historia? ¿En la laguna? ¿En un río? ¿O en el mar? En la laguna ¿En qué lugar ocurre la historia? En una laguna Parece que estamos un poquito equivocados Vamos a ver Bien, ¿tienes tu historia tú por ahí? Mira, vamos a devolvernos desde acá No te preocupes Mira Quédate en el audio, ¿ya? Espérame un chiquitito Vamos a ver para qué Espera aparte Mira, Alén Escúchame un segundito Dice Una vez las víboras dieron un gran baile a orillas del río Invitaron a las ranas, a los flamencos, a las yotacarés ¿A dónde ocurre la historia entonces? En el río En el río Ahí sí, súper bien Oye, Alén ¿Por qué crees que los flamencos no se habían querido adornar? Porque no sabían que el resto de los animalitos se iban a adornar Sí Ya, mi amor Muy bien Felicidades, Alén Te voy a silenciar Vamos viendo la siguiente Dice ¿Qué letra falta deben de completar? Vamos a ver que me completa la primera palabra Antonella Antonella Antonella, ¿me escuchas? Sí Antonella, ¿cuál será la primera palabra que yo tengo aquí? ¿Qué letra falta ahí? Flamenco Flamenco Entonces, ¿con cuál la junto? Fernando, una solicitud Con la L Con la L Muy bien Flamenco ¿Me ayudas con la segunda? Bueno ¿Qué dice la segunda? Dice Pantano Ya, ¿y qué tendría que poner yo aquí? Pantano Si yo pongo la letra L ¿Qué dice? Flamenco Súper bien, Antonella Muy bien Claro Te voy a silenciar Vamos con Florencia Florencia, ¿me escuchas? Desactiva tu audio, Florencia Eso ahí Súper bien ¿Me escuchas bien ahora? Sí Ya Florencia, mira Está la V Hay una rayita y dice Usa ¿Qué palabra será? Blusa Muy bien La V la juntamos con la? L Con la L Blusa Y la siguiente ¿Cuál será? Globo Globo, perfecto Y la última Clave Clavel Clavel Muy bien Súper bien Te felicito Te silencio, hija Y vamos A abrir acá a la Mariana Mariana Activa tu audio ¿Dónde se me metió la Mariana? ¿Ya Mariana me escuchas? ¿Me escuchas Mariana? Ya Mira Mariana ¿Qué tienen en común Todas estas palabras Que dijeron tus compañeros? Flamenco Plátano Blusa Globo Clavel Que todas tienen la letra L Que todas tienen la letra L Muy bien Súper bien Gracias Mariana Ya chicos Ahí estamos entonces Súper bien Los felicito Participaron bastante Todos contestaron Los alumnos Levantaron la manito Los voy ahora Sacar de la grabación Para poder ver Sus cámaras Gracias